Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Francesc Pohn nos juntamos una vez al mes para hablar de agricultura regenerativa y compartir experiencias con todos vosotros. Hola Francesc, ¿qué tal? Hola Mónica, ¿qué tal? Muy bien, muy bien y con muchas ganas. Lo vamos haciendo cada vez más emocionante y más interesante esto, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, hoy tenemos un episodio muy muy especial porque vamos a estar muy bien acompañados de varias personas y bueno, contar en principio un poquito la idea que tenemos. Porque llevamos varios podcasts ya hablando de lo importantísima que es la agricultura regenerativa, de todos los efectos súper buenos que tiene para el medio ambiente, cambio climático, biodiversidad, protección de agua, cuidar los suelos, todo esto. Y claro, hace falta una cosa para que la agricultura regenerativa se aplique y eso son pues agricultores y agricultoras, ¿no? Que haya cada vez más personas que se decidan a hacer eso, que es la misión de The Regen Academy. Pero sabemos que este cambio tampoco es fácil del todo, ¿verdad Francesc? Tú en eso tienes bastante experiencia de cómo fue todo ese proceso para ti, que después te vamos a preguntar un poquito. Y bueno, estábamos pensando qué podemos hacer para ayudar a que esto ocurra, a que sea más fácil, a que más personas se animen a hacer esta transición o a empezar un proyecto desde cero utilizando esta metodología. Y porque efectivamente pues tiene sus retos, ¿no? Es algo que es muy satisfactorio, es muy positivo, pero también tiene algunas dificultades. Entonces hemos pensado que lo mejor que podíamos hacer era atraer a personas que habían pasado hacía poco por todo este proceso o algunos más reciente, otros desde hace un poquito más de tiempo. De hecho, son personas que han hecho nuestros cursos, en concreto son alumnos del Máster Agricultura Regenerativa 360 de la primera edición, que ya terminó. Y bueno, son personas de distintos perfiles y bueno, están aquí acompañándonos hoy. O sea que cuando queráis podéis entrar en cámara. Hola Lluís. Hola, buenas. Hola Isaac. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Y muchísimas gracias por prestaros a salir en el podcast. Hola, Fran. Hola, hola. Pues nada, primero de todo habíamos pensado que lo primero es que nos expliquéis un poquito sobre vuestros proyectos y sobre vuestra historia. Entonces, si os parece, empezamos por Lluís. ¿Te parece bien contarnos brevemente a qué te dedicas, cuál es tu proyecto? Perfecto, Monique. Buenas a todos y a todas. Bueno, pues mi nombre, como veis, es Lluís Nicolau y soy de un pequeño pueblo de Mallorca. Bueno, tengo 27 años y estoy empezando, mi proyecto todavía no está en marcha, estoy empezando un proyecto de huerta biointensiva aquí en Mallorca. Muy bien. Isaac, cuéntanos, en tu caso, cómo nos cuentas tu proyecto, tu perma diverso. Bueno, pues yo soy Isaac Mayor, soy biólogo y he montado un proyecto en Sierra Morena de Córdoba que se llama Permadiverso y que mezcla partes iguales, tanto la permacultura como la conservación de la biodiversidad. Entonces, estamos empezando, pero estamos muy motivados y la agricultura regenerativa ha sido exactamente lo que buscábamos para poder llevar a donde queríamos la visión que teníamos del proyecto. Muy bien. Y nos quedaría Fran, que, bueno, ya adelanto que Fran es el agricultor que sí que tiene su proyecto en marcha desde hace tiempo y por eso le pillamos aquí en medio del campo. Sí, nunca mejor dicho. Cuéntanos, Fran, un poquito de ti, de tu proyecto. Pues, bueno, mi proyecto es que tenemos una explotación frutícola. Aparte, también, pues, hacemos asesoramiento en extensivos y la idea es cómo plantar un poco la semilla, pues, a ver si podemos generar menos huella de carbono y mejorar lo que tenemos. Bueno, el mejor resumen es ese para mí. Me gusta el mundo del tema del ecológico, pero hemos iniciado, por ejemplo, en fruta de, en perales, pero, bueno, creo que hay cosas administrativas que tampoco nos han ayudado. Eso sí que lo puedo decir. Oye, Fran, ya que estás en el campo, enséñanos con la cámara dónde estás. Hosti. ¿Y las fruticas? ¡Oh, qué buena pinta! Se ven, se ven. Tenemos melocotón rojo, estamos recogiendo de carne blanca. Aquí hemos recogido nectarina amarilla, que ya la tenemos limpia. Hemos cogido un poco de albaricoque también, días atrás. Que igual hemos acabado. Y ahora ya es un no parar. Hicimos un calendario hace unos 15 o 20 años para, pues, para que el personal, para poder llevar la menos rotación de personal posible y que, y dar la mayor estabilidad a la gente que trabaja con otro. Y hay mucho trabajo, pues, hasta que se planta un árbol, ver la variedad, ver cuándo viene. Que se adapte muy bien al mercado. Que el consumidor lo compre, que es lo más importante de todo. Y luego, pues, que nos repercuta económicamente, claro que sí. ¡Qué bien! Luego os pediremos al final de todo que nos deis, paséis por aquí algún contacto. Pondremos links también para quien quiera consumir los productos vuestros y conoceros más. Y como decía Mónica, la idea de hoy es que compirtiáis con nosotros, pues, la parte del camino que habéis hecho, que es muy interesante. Y por eso, lo primero que os queríamos preguntar, y aquí la pregunta va para los tres y podéis también brevemente responder los tres, es cómo descubristeis la agricultura regenerativa. ¿Qué os ha llevado a la agricultura regenerativa? Podéis empezar tú, Lluís, si quieres. Seguimos este orden. Bueno, pues, yo la agricultura regenerativa la descubrí a finales del 2021, porque aquí en Mallorca tenemos la Asociación de la Producción Agraria Ecológica y, bueno, normalmente hacen cursos de distintas temáticas relacionadas con la agricultura ecológica, evidentemente. Y se hizo un curso en aquel momento online, porque estábamos todavía en pandemia, y era sobre fertilidad del suelo. Yo cuando lo me apunté no pensaba sería algo de esto, pero sí, fue así, el curso lo hizo Josep Ramón Sainz y fue con él quien descubrí esto, pero bueno, el curso era muy breve, era un curso de dos días, muy poquita cosa, pero ya para introducción ya me quedó el gusanillo y seguí investigando hasta que encontré el máster y no dudé en ningún momento en apuntarme porque vi que englobaba muchas dudas que yo tenía y que no se habían resuelto ni buscando ni leyendo en internet o libros sobre esta temática. Y qué bien, déjame decir como anécdota personal, bueno, que creo que yo y muchos hemos empezado igual que tú con un curso que nos hemos encontrado de Josep Ramón, sin saber quién era él ni la regenerativa, y creo que Josep Ramón es culpable de que muchos hayamos descubierto la... Un saludo a Josep Ramón, si no... Ah, un gran amigo. Sí, sé que lo conocéis, sé que lo conocéis porque hablo de él en algún momento. Sí, 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 hemos aprendido mucho de Josep Ramón. Seguimos aprendiendo. Bueno, qué bien, pues muchas gracias, Lluís. Isaac, ¿cómo fue tú? Bueno, pues yo nunca me imaginé que iba a acabar siendo agricultor porque cuando yo crecía, que crecía en esta misma finca, pues yo me daba cuenta que donde había agricultura había menos de lo que me gusta que son los animales y la biodiversidad. Pero también durante la pandemia me empecé a meter en el tema de la permacultura, me hice el certificado de diseño de permacultura en Masles Viñes con Sergi Caballero y él fue el primero que me habló de la agricultura regenerativa y claro, eso me vuelvo a la mente, o sea, me dejó loco. Todo el tema del suelo, de los microorganismos, todo eso fue como... O sea, se puede hacer agricultura sin degradar y además regenerando y fue como, vale, 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 esto, quiero más de esto. Y cuando terminé el CDP, pues alguien me pasó por el chat que habíamos hecho los alumnos del CDP, me pasó un curso que ibas a hacer tú de iniciación a la agricultura regenerativa y así fue como fui entrando, fui entrando y yo, vamos, desde ese día yo me apuesto pensando en microorganismos del suelo, fíjate. Cómo me ha cambiado la vida. Y ahora soy agricultor. Me ha gustado mucho lo que has dicho, de que es verdad que encontrar animales, en donde se practica la agricultura convencional es difícil, realmente. Encontrar biología en general es difícil. Y tal cual. Tal cual, bueno. Sí, es como eliminar todo para dejar solo, intentar aislar en absoluto el especimen que tú quieres hacer un monocultivo y todo lo demás es como que sobra, compite, tal. Entonces, claro, yo desde muy pequeño, yo, vamos, en la finca me iba evitando las zonas que estaban cultivadas. Y ahora de repente es como, ah, no, no, que es que aquí puedo tener y la biodiversidad además me ayuda a que las plantas que quiero cultivar salgan adelante. Es como un cambio total de paradigma. Es brutal. Es de que te ponen los pelos de punta. Qué bueno este enfoque, ¿no? De un biólogo que tampoco nos habíamos planteado. Tenemos el enfoque de agricultor, pero es muy interesante. Lo que comentas, pues, muchas gracias. Otro abrazo a Sergi. Otro gran amigo y referente absoluto y culpable de que también mucha gente esté descubriendo esto. Muchísima gente. Bueno, yo me emocioné tanto. Es que además recuerdo el día, me emocioné tanto el día que nos estaba enseñando la microbiología del suelo, que yo tenía una lupa de biólogo y yo se la regalé y me dijo, no, 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 yo que sí, que sí, que sí, que esto es tuyo, tío, esto te lo has ganado, porque a mí me has volado la mente. A mí me has cambiado la vida. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Fran, ¿cómo ha sido tu encuentro con la regenerativa? ¿Por qué o cómo salió esto? Pues mi encuentro con la regenerativa viene a través de, bueno, con una ingeniera y con un amigo que yo siempre me gusta tener alguna parcela un poco pues para trabajar un poco Limardé de nuestra empresa de asesoramiento y siempre me gusta tener ahí un poco de ayayay durante el año pues para vigilar y para ver más cosas. Os digo así porque yo técnicamente probablemente yo no tenga mucho, tengo más de experiencia de día a día en el campo que técnicamente. Y sobre todo hice en los extensivos. Pues quizás hace 15 años va sintiendo curiosidad, luego va llegando pues que hoy es que el tema del ecológico se puede llegar a trabajar y me dejo llevar un poco. Y luego va un poco con mi estilo de vida igual. Y cada vez más cuando me van llegando las cosas pues creo que cuando llegan las cojo y las intento reportar al tema de la agricultura que es mi pasión y intento transmitir aquí pues todo lo que llevo dentro. Y como ha llegado pues ya tengo, pues a través de la ingeniera que igual le gusta mucho este mundo. Y ella me pasó el enlace de Frank que hace un curso de regenerativa que viene con todo este tema. Y luego pues venga, me apunto y vamos allá. Y es otra cosa más. Ya veníamos haciendo siembras directas, de cebadas a maíces, aquí se estila mucho. Pero me gustaría ver como sin, bueno, con el mínimo laboreo pues poder llevar, por lo menos en los extensivos, toda esta práctica. En el tema de los árboles cuesta más. Y luego aquí tenemos parcelas pequeñas, con muchos vecinos colindantes con el tema de convencionales y ahí creo que me condicionaría. Creo que el extensivo se podría hacer mejor. Qué bueno. No sé, si no me expresó bien decírmelo porque, bueno, me enrollo y no, no. No, 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 Frank. Muy bien. Muy bien. Yo os quería preguntar un poquito como más una continuación porque nos habéis dicho cómo habéis encontrado con la regenerativa, pero a mí me gustaría saber por qué decidís que este es el sistema que queréis utilizar, aunque se combine con otros, no sé, porque habéis hablado de permacultura también, de ecológico, pero por qué decidís dar este paso y no otro, o no darlo, ¿no? Si queréis hacer la rueda siempre igual podemos empezar con Lluís. Vale. Perfecto, Mónica. Pues el ecológico lo veía, a mi modo de ver, bastante evidente porque primero todo en casa somos consumidores de producto ecológico y no lo concebía de otra forma. Luego la regenerativa, el primer momento que escuché no labrar siempre te suena un poco raro porque culturalmente lo has visto siempre al revés, todo bien limpito, ni una hierba, aunque sean parcelas que no se cultivan, siempre, si hay una hierba ya no, si ha llovido ya no va bien la cosa. Entonces cambiar el chip pues está un poco más, pero hablando otra vez de Josep, pues lo explico también y entiendes el motivo y viendo el caos climático que estamos teniendo pues también ver una, no solo ver sino entender cómo funciona y poderlo ver como una mini solución cada uno en su pequeño espacio pues ya me enfoqué hacia allí directamente porque me emocionó mucho el descubrirlo, porque era algo que no había escuchado nunca ni en la asociación de ecológicos tampoco. Ahora está sonando un poquito más, han pasado casi dos años pero sí que se está escuchando un poco más, pero en aquel momento yo no había escuchado hablar de esto nunca, ni una vez. Es verdad que cada vez se habla más pero que hace un tiempo, ¿no? Y claro, me gusta también mucho como habláis de emoción, ¿no? Porque al final creo que es lo que nos mueve más y lo que está en el fondo de casi todos los que decidimos hacer algo al respecto, ¿no? Con todo esto. Isaac, cuéntanos, ¿cuál sería tu por qué? Sí, tienes que entenderlo y... No, digo, tienes que entenderlo y creértelo, no porque te lo digan y hacerlo, ¿no? Es algo que uno siente y por eso me decís y por eso. Perdona, Isaac, interrumpí. Todo bien, Luis, todo bien, no te preocupes. Entonces, pues, ¿por qué continúo en el mundo de la regenerativa? Pues porque me lo creo, porque lo pruebo y porque lo veo, ¿no? Porque también yo creo que es lo importante de la regenerativa es que lo puedes testar y puedes ver si está funcionando o no está funcionando. Tú puedes ver si está realmente aumentando el contenido de materia orgánica del suelo, tú puedes hacer análisis y eso para una persona que viene de la biología pues es un poco importante, ¿no? Llevar esa especie como de control de lo que estoy haciendo sirve, ¿no? Y estar siempre como buscando ese reajuste de tuercas de esto ha funcionado o no ha funcionado. Y ese yo creo que es para mí lo que me ha hecho continuar. O sea, también es que yo estaba muy convencido de que me iba a ir a vivir al campo. Ya después de, antes de la pandemia yo vivía en la selva amazónica. Me pilló la pandemia, me vi atrapado en una habitación durante todo el confinamiento, solo una habitación. Y yo dije, nunca más. O sea, yo de esto, lo que sea, pero la siguiente que venga a mí me pilla en el campo. O sea, no me va a pillar en una habitación en Madrid. Y entonces, para vivir en el campo, pues yo sabía que tenía que hacer algo sin que degenerase el campo. La regenerativa me dio la idea de cómo hacerlo, pero es que además, como lo voy aplicando poco a poco y voy viendo cómo va mejorando, pues por eso es por lo que continúo. O sea, el ejemplo, un ejemplo preciso sería, por ejemplo, el biotriturado de la madera que hemos hecho en la poda del olivar. Y yo ahora, de vez en cuando, voy al suelo del olivar, abro y veo un mundo de hongos y de micorrizas y digo, vale, esto está funcionando. Esto es tangible, esto es real. Y por eso es por lo que continúo. Me encanta todo lo que has dicho, Isaac. La parte de que la regenerativa tiene esta componente tan científica. Nosotros siempre hablamos de la regenerativa como una metodología de base científica, ¿no? Porque la tiene. Y eso no excluye a las personas que no tienen esta faceta, que nos gustan los números, ¿no? Como a lo mejor a nosotros que tenemos esa formación. Pero sí que es como muy atractivo el poder y muy importante, como nos enseña Francesc, el poder medir todo aquello que va ocurriendo para poder saber que vas bien, ¿no? Así que muy interesante. Y lo de que la pandemia hizo que lo tuvieras tan claro también me ha encantado porque, mira, una cosa buena que salió de ahí, tantas personas que lo han visto así también, ¿no? Y una cosa que vamos hacia la urbanización a lo bestia de todo, ¿no? Entonces, que haya personas decidiendo salirse de la ciudad y volver a cultivar alimentos y volver a cuidar la tierra me parece súper bonito y súper bueno. Y bueno, no me enrollo más. Fran, cuéntanos tú por qué. ¿Por qué agricultura regenerativa? Porque además tú que tenías una trayectoria, entiendo que primero como convencional, después ya como ecológico, al menos, no sé si ratificado, ¿no? Pero muy interesado en todo eso. Cuéntanos por qué la regenerativa y no la ecológica, por ejemplo. ¿Por qué la regenerativa y no la ecológica? Pues porque la ecológica primero analizamos, nosotros al final también tenemos que hacer un análisis económico por el cual hemos de subsistir, que a mí me ha gustado el curso porque Francesc también mucho ha incidido ahí, después del temor de buscar nuestro equilibrio entre el suelo y el reporte económico. Y luego, pues porque tú miras aquí los árboles y a mí, pues bueno, el mero hecho de cuidar bien el medioambiente, pues me gusta más. Y os enseño que tenemos la cubierta vegetal, pero como veréis, pues lo tenemos todo con herbicida debajo de los árboles. Y el siguiente paso, por eso incidía yo tanto con las maquinarias, pues es empezar a probar a tener este tipo de cultivo, pero pues por ejemplo, un pequeño pasito para mí, pues si pudiera ser eliminar los herbicidas, aunque yo no hiciéramos una agricultura ecológica, ¿sabes? Ya por un poco, por mi pensar, pues si se puede llevar a cabo, sería una buena finalidad. Y respecto a si tenemos ecológico, sí tenemos, tenemos fruta de pepita en ecológico. Pero, bueno, por unos, no sé, temas de residuos que nos salió el tercer año de entregar la fruta, nos han vuelto a hacer pasar todo el proceso por un residuo que había en hoja de unas materias activas que ni tan siquiera nosotros habíamos aplicado. Y es que nadie nos da una respuesta. Se nos pasa en la administración, llamas a un lado, el otro, pues será por esto, o sea, y nadie nos habla, claro. Y eso, pues, la verdad que te toca los huevos y no te deja avanzar hacia lo que tú querrías, que creo que es un cultivo que se puede llevar muy bien, hacerlo en el tema ecológico. Nos vienen las empresas, bueno, ¿y este año qué? Y le dices, pues todavía no nos han resuelto los trámites, los papeles que tengan que hacer, pero nadie se moja el culo. Y los que ponemos el bolsillo somos nosotros. Daría para un podcast entero hablando de certificaciones ecológicas, ¿verdad? Pues sí, tengo hasta ganar y mandar a tomar por culo a alguno, porque mira si... Y al final descargaré la mochila, ¿eh? Porque llevamos ya con esto, después de los tres años de hacer el proceso de cambio ecológico, ya llevamos dos y podré entregar la fruta. Y sin una respuesta, que si por lo menos me testaran algo en un árbol y me dijeran, mira, es que hay residuos, hay no sé qué, no lo puedo, es que no se puede hacer. Pues, bueno, pues ya me parece bien. Pero que no digan que hay que pasar, pues, porque sí, tres años, y a partir de entonces será bueno, pues no lo entiendo, yo no funciono así. Hace falta más apoyo de la administración, claramente. Bastante mal, bastante mal. Las personas que queréis hacer las cosas bien, que sois la inmensa mayoría, porque es así, podáis, ¿no? Sí. Yo estoy quemado. La verdad es que no hay que hacer un podcast de esto algún día. Y creo que van a haber muchos voluntarios. Sí, pues, pues, yo a mi hermana le digo que, bueno, ya lleva todo el tema de la gestión del papeleo. Le digo, déjame hacer solo una visita, hombre, y nos vamos a Zaragoza y vamos a ver a quién es eso. Solo para descargar un poco, hombre. Y ya que veo que vamos a pasar los tres años, pero pasarlo más a gusto, por lo menos. Y encontramos al consejero de Agricultura, nos encontramos en Madrid. Sí, 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 os ayudaremos. Un conocido nuestro, porque encima habíamos trabajado hace muchos años, mi padre, con él. Sí, sí, pero el bolsillo es nuestro. Y eso hay que ser consciente de que todo esto, pues, tiene un coste. Está claro, sí, sí. No, la verdad es que lo tendremos en cuenta, porque es un tema en el que nos encontramos muchos, muchísimo. Es un tema para hablarlo, realmente. Para hablarlo, claro. Muy bien. Y luego, bueno, ya sabemos cómo descubristeis todo esto, porque estáis ya convencidos de que es un gran sistema. Y luego, la pregunta también que queríamos haceros, porque es algo que suele pasar, es, vale, cuando decidís que queréis aproximaros o empezar, incluso a aplicar, ¿cuáles son los problemas principales con problemas, barreras, limitaciones con los que os habéis encontrado? Porque seguro que los hay, como en todo, ¿no? Sí, para que sepa la gente lo que se va a encontrar. No para que se asusten, sino para que estén preparados, ¿no? Para afrontarlo. En mi caso, es un poco diferente con, por ejemplo, puede ser el de Fran, que él ya tiene una explotación en marcha. El caso de uno que empieza y no tiene una fecha límite para empezar, tiene un poco más de margen para probar ciertas cosas. Pero pienso que hay gente que puede tener problemas, no fue mi caso, pero pienso que sí, que es una explotación familiar, que puede haber diferencias de pensamiento entre miembros, que parece que no tiene nada que ver con la agricultura esto, pero conozco casos que ha pasado que uno quiere cambiar el manejo, pues otro socio, un familiar o el dueño de la finca, pues no quieren. Y esto puede generar tensiones y frenar proyectos. En mi caso, más a nivel agrícola, una cosa que me preocupaba mucho y me sigue preocupando, pero no tanto, es el tema de la compactación del suelo. Porque, claro, cuando uno labra el suelo, pues planta esto, labra, vuelve a plantar y es el círculo normal. Claro, en el lecho de huerta, vas cambiando de cultivo cada dos por tres. Entonces necesitas una textura concreta del suelo, que en mi caso no tengo, porque son suelos muy, muy, muy labrados y muy expuestos al sol. Y aunque no sean tierras muy arciliosas, que no debería entender a la compactación, sí lo hacen. Y cuando tienes que meter según qué cultivo, que necesitas un suelo mulido, lo tienes con mis cultos. Se me han resuelto bastantes de ellas, pero esto para mí ha sido un punto difícil. Y otro, pienso también en caso de cubiertas vegetales, así como está el tema del régimen de lluvias. Hablo en Mallorca, no sé en otros sitios de Europa cómo está, España está complicada. Pero aquí en Mallorca se han perdido, no los litros anuales, sino la forma en que se distribuyen. Cuando hablamos de precipitación total, no hay mucha diferencia. Pero claro, quieres ir a plantar una cubierta. Me pasó este octubre pasado. Chela se mira porque había previsión de lluvia al día siguiente. Perfecto, lo vio al día siguiente. Y en teoría todo bien, pero estamos en octubre y nos metimos otra vez con 30 grados. Una planta que tiene que germinar con un suelo a 20. Entonces ya vamos mal. Luego paró de llover, estuvo un mes y medio sin llover. Y claro, estas dificultades, al empezar a implementar una cubierta, son cosas que yo he podido tener problemas este año y los tuve. De hecho, esta cubierta no funcionó bien. Otra que pruebe más adelante, esta funcionó mejor. Es como que el propio cambio climático, que es lo que queremos combatir, pues también nos lo pone mucho más difícil. Sí, sí, sí. Porque no sabes lo que te vendrá. No es decir, no, es que antes se hacía 30 grados y ahora tendremos 32. Bueno, vale, yo vi a 20 litros y lo verá 15. Pero no, 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 no es esto. Es una ruptura total de los patrones conocidos. Es verdad y además cuando empiezas, tienes el sistema menos resiliente, preparado para, menos preparado para afrontarte a todo esto. Y es lo que has dicho tú muchas veces, Isaac. Juego en modo difícil. Me encanta esta frase. Te la he robado. La uso en las charlas. La iba a decir ahora, pero bueno, ya la has usado tú, pues ya está usada. No, no, está estupendo. Pero es que justo iba a decir esto, que es empezar a jugar a un videojuego, pero en modo difícil. Porque de repente entras en la regenerativa que te privas por querer regenerar de algunas herramientas y todavía no tienes el sistema resiliente. Y además hemos empezado el año con lo que parecía que era la peor sequía de la historia. Que luego en algunos sitios, a ti no te ha llovido, pero a mí por suerte me ha llovido en junio, que esto no lo esperaba, pues se ha podido salvar un poquito la cosa. O sea, pero eso yo creo que es de las cosas más duras, de meterte en la regenerativa con la que está cayendo en el cambio climático. Es eso, es empezar a jugar a un videojuego en modo difícil. Y aparte del tiempo, Lluís, Isaac, y luego vamos contigo, Fran, ¿alguna otra barrera, limitación? Has dicho, Lluís, estoy muy de acuerdo con el tema generacional, ¿no? O de varios miembros de la familia, que es un caso que vemos muy a menudo y que se puede comprender perfectamente. Igual, si en 10 años vienen mis hijos y me dicen, no, no, ahora hay que labrarlo todo, pues nos vamos a tener. Y seguramente lo dirán porque sabrán más que yo, ¿no? Pero que se entiende, pero que pasa, que pasa muchas veces. No sé si se os ocurre alguna otra limitación en que no sea, aparte de la lluvia, del tiempo. Sí, cuando tú estás, aparte de también reforzando un poco la misma idea que ha dicho Lluís, ¿no? De que te toca convencer a tu entorno familiar, primero te convences tú, luego convences a tu entorno familiar, luego a tus vecinos, que eso ya es, porque por lo menos tu familia te tiene medio que respetar a lo mejor, pero los vecinos, ¿por qué, no? Entonces es como un proceso de dar a conocer lo que estás haciendo, pero poquito a poquito, y de que la gente entienda, y a veces eso te lleva a encrucijadas. Pues yo, un caso particular, volviendo otra vez a la poda del olivar, pues hice la poda, yo estaba convencido de que lo quería biotriturar, incluso las personas que conseguí para que me ayudasen a biotriturar me decían, pero si es más fácil quemarlo. Decía, ya, sí, es verdad, es fácil quemarlo. Pero si es que te vas a ir más barato, te digo, pero si es que te estoy pagando a ti, para que lo biotrituremos. O sea, era como hasta con la persona que le voy a dar dinero, me discutía si lo estaba haciendo bien o mal. Y como es el primer año que me ha tocado hacer esto, pues he tenido que recurrir a gente del pueblo, pero yo espero en algún momento yo tener mi propia máquina para biotriturarlo y no tener que discutir esto. Y además, tú juegas también con las fechas de la administración. A partir del día 8 de abril, no sé cuánto, pero es que no puedes tener los restos de poda hasta el 1 de mayo. Entonces es como, tienes que correr como un loco para poder cumplir esos tiempos que te marca la administración cuando tú realmente tú quieres hacer otra cosa. Tú no quieres tener los restos de poda porque tú los vayas a quemar, si tú los quieres incorporar al suelo. Pero ya tienes que biotriturarlo antes de una fecha porque ellos te están exigiendo. Y este tipo de cosas, pagas el pato la primera vez. A partir de ahí tienes que aprender, observar, entender qué es lo que ha pasado este año y el año que viene pues ya juegas al modo difícil, pero ya con un poco de experiencia. Es verdad lo que dices, que es como que además de hacer algo distinto, que ya de por sí, ya te saca un poco de la zona de confort y requiere más atención, más energía, también tienes que reservar un poco de energía para la justificación permanente, ¿no? Y también un poco va con carácter, según como seas, pues puedes pasar más o menos y también te curtes al final y ya no requiere energía esto, ¿no? Pero es verdad que tienes que justificarte, ¿no? Con la administración, con el entorno. Y para mí, yo por lo que veo por ahí, es de los limitantes más gordos, ¿no? Este aspecto más social, ¿no? Y bueno, que lo he vivido en primera persona, primero conmigo mismo, ¿no? Yo también tenía estas dudas conmigo mismo y estos debates conmigo mismo y pensaba, a ver si lo estoy liando con todo esto. Fran, ¿cómo has vivido tú esto? El mío, el tema de la administración y las parcelas colindantes. Si no, esto te invitaría a poder hacer... Yo tengo ganas, pero las ganas con el bolsillo me hacen frenar y pensar y ahora estoy buscando un poco el cómo de todo esto, ¿no? Que al final el cómo hacerlo es muy importante. Ya tenía planteado para hacer en fruta de hueso, pero visto las noticias que tengo de que no nos dan una solución, pues, joder, yo la verdad que no me puedo atrever a... No me puedo atrever a hacer más. ¿Y limitaciones? Bueno, ahora os he escuchado. Yo tengo... En mi casa tengo... Tiene plena confianza en mí. No sé cómo decir. Tenemos las armas, tenemos el suelo. Me faltaría ahora, pues, equiparnos a nivel de maquinaria, pues, que tiene un coste y eso, pues, entre comillas, nos lo tiene que reportar la agricultura. Pero mi principal problema hoy estaría en el tema de administración y cómo salvar el tema, pues, colindante con vecinos. Y lo que piense la gente tampoco me da... Ya estoy en un plano de mi vida que me la trae y, vamos, me la trae floja. No, no... Si yo veo que hago una cosa bien y... Si les pidiera dinero a alguien o eso, pues, bueno, pero ahora ya... Si me muero y va por ahí tantas tortas, pues, pues, no. A mí ahora ya lo veo con la pera ni... Bueno, yo veo que hay gente que ni pregunta, pero... Que me da igual, que es un tema que tengo que resolver yo y lo vamos a resolver porque ganas no me faltan. Me jode porque no podemos evolucionar al ritmo y las ganas que tengo, que eso es lo que me gustaría. Nosotros siempre intentamos facilitar todas las labores a toda la gente que entra por la puerta de nuestra casa, intentamos ayudar y, bueno, cuando ves que el tema de arriba pues no te ayuda, pues, bueno, eso es la verdad que sabe mal. Sabe muy mal. Creo que es un poco común y está muy bien que aprovechemos también estos canales para hacer esta llamada, ¿no? Realmente la parte política administrativa tiene que participar de toda esta revolución, si no será muy difícil que movamos la aguja. O sea, hay que presionar nuestro deber también, aparte de justificarnos y hacerlo bien, es presionar, creo, en este sentido. Pero ya ahora cuando Isaac decía lo de la leña, lo de biotriturar, porque es una cosa que nosotros, aquí el tema de la picadora para esto y por ahí, aquí es, vamos, una cosa muy común, picar los restores de poder. Y aquí las parcelas, esta en este tipo de suelos, llevarán sin descompactar pues desde que están plantadas, que son, pues hace 10 o 12 años, ¿no? Que cada tipo de suelo, pues, luego tenemos otras parcelas que las teníamos que descompactar dos veces cada año. Pero estas llevan 10 o 12 años, sí, ¿no? Y el tema de tritura, nosotros ya hacemos, ya se hacen cosas y ya cada vez yo creo que la administración a la agricultura nos empuja cada vez más a esto. Pero, hostia, si nos dejarán un poco de cuerda los que tenemos ganas, joder. Está claro. Bueno, tenemos a Fabián. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy bien. Gusto de estar con ustedes. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Te conectas desde lejos. Cuéntanos un poco de dónde, a dónde estás y cuéntanos un poco brevemente, tres, cinco minutos, lo que estás haciendo, tu proyecto. Bueno, como les contaba, estoy en Chile, en la región del Maule, en la séptima región, en la región central de Chile, a 300 kilómetros al sur de Santiago. Es una región muy llena de viñedos. Aquí está el 40% de las viñas de Chile y alrededor del 40% del volumen de vino. Así que una región rural con muchas viñas de distinto tamaño. Nosotros acá, una empresa familiar, tenemos solo viñas, alrededor de ocho hectáreas, con nuestra propia producción, nuestra bodega, y envasamos nuestro propio vino. Hacemos toda la cadena. Así que yo soy el encargado del área de producción y tanto de terreno, del área productiva y también la vinificación. Y hay otra área que se preocupa de la venta de bote. Eso es una viña chica, manteniendo las proporciones, porque hay viñas muy grandes aquí en la zona. Pertenecemos a un grupo que se llama Valle del Maule, que hay congregadas 21 viñas de distinto tamaño. Y esto, hay una gerencia que se encarga de difundir y promover nuestros vinos a través de la feria de Chile, en la zona. Y en eso estamos concentrados. En el proyecto familiar es generar una marca. Estamos generando un par de variedades, Cabernet Sauvignon y Chardonnay. Estamos entrando en el mercado y nuestro proyecto es el sello, que aquí lo más importante, el sello regenerativo. Ese es el sello. Yo he estado en estos últimos años haciendo algo, como las cubiertas vegetales, midiendo lo que es los microorganismos del suelo. He estado avanzando en eso, porque ese sello queremos darle aquí a nuestra viña. Y hay pocas viñas que lo hacen. Algunas grandes en Chile sí, pero en mi región, en esta viña boutique, en menos proporción. Así que hemos estado avanzando en eso, bajando los herbicidas, todos los productos sintéticos disminuyéndolo. He podido sembrar avena. Yo estoy en el mes de aquí de junio. Así que hay frío. Hemos tenido mucho frío en este periodo, pero la avena ya está saliendo de tener unos 10 centímetros. Así que yo creo que de a poco voy avanzando en esa línea. Y hay otros productores acá en la zona que están también avanzando en eso. Así que es una proporción baja, pero veo que lo regenerativo impacte en la gente. También hago algo de neoturismo como área de negocio y desarrollo. Vino Granel y vino embotellado, que es nuestra área de ingreso. Eso les puedo contar. Qué bien, qué bien. La verdad es que, bueno, para contar también a los oyentes, Fabián es uno de los alumnos del Máster de Chile. Tenemos más. Justo he estado yo también conociendo fincas y proyectos en Chile hace muy poco, por la zona de Humaule y por otras zonas. Viendo que, como dices, cada vez más gente poco a poco también ahí va descubriendo y aplicando la agricultura regenerativa. Haremos otro podcast hablando de la agricultura chilena no muy adelante. Y Fabián, muy breve, pero lo que hemos estado hablando hasta ahora con los compañeros, básicamente es cómo les hemos preguntado cómo descubrieron, cómo llegaron ellos a la agricultura regenerativa. Y te lo queríamos preguntar también aquí, a ti. ¿Cómo llegaste a la regenerativa? Oh, es una larga historia, un poco parecida a la tuya, en el sentido... Soy agrónomo. Trabajé en una empresa frutícola durante 30 años, principalmente destinada a la exportación de fruta, kiwi, manzana, ciruela, peras. Una empresa importante en Chile. Se llama Frutícola, trabajé para ella. Y siempre me inquietó la agricultura regenerativa. Así que estoy de vuelta en el sentido de pensar en regenerar el suelo. Tengo el concepto bien adentrado y lo quiero realizar. Entonces, en ese sentido, siempre busqué una alternativa de cómo trabajar los suelos. Bueno, y buscando, encontré el curso en el que proponían ustedes. Y estoy muy entusiasmado en avanzar en eso. Y creo que de a poco lo voy a ir practicando, avanzando. También asesoro huertos de cerezo, actualmente de manzano y algo de ciruelo. Así que, en ese sentido, estoy avanzando con los clientes en ir hablando del concepto regenerativo. Y es una plataforma que me permite hacerlo porque son productores con cierto grado de recursos que pueden hacer algo un poquito más rápido. Entonces, estoy hoy día en ese pie. Qué bien, qué interesante y qué ilusión que no solo practiques en tu finca, sino que también contribuyas a que esto llegue a más fincas como consultor. Bueno, Mónica, nos pasa lo de siempre, que nos pasa el tiempo súper rápido. Es buena señal, pero da pena. Yo creo que estamos ya en la fase final de este podcast y queríamos preguntaros un poco a modo de, no a modo de resumen, pero algo breve, pero a la vez os lo ponemos difícil. Un poco inspirador, si es posible, o tan inspirador como ha sido hasta ahora. Imaginad que os encontráis con un agricultor que tiene una finca y que no sabe nada de regenerativa. O que está descubriendo esto, ¿no? Imaginad que habláis con vuestro yo de hace 2, 3, 4, 5, 6 años, no sé, lo que sea, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles serían los consejos, aparte de que haga un buen máster para introducirte a la agricultura regenerativa? ¿En serio? ¿Cuáles serían los consejos que les daríais? Sé que no es una pregunta fácil, pero imagino que os la habéis hecho alguna vez. Y creo que puede ayudar mucho a las personas que se encuentren en esta situación. Lluís, si te parece... Bueno, el primero lo has dicho tú, Francesc, que se forme y si puede ser en Regen Academy, mucho mejor. Porque estamos muy contentos. Bueno, otros dos consejos, pues uno, que no se lo piense tanto como me lo he pensado yo a la hora de hacer experimentos. Siempre me gusta tener todo muy claro antes de hacer y a veces pasa demasiado tiempo. No pasa nada por si algo no sale bien, se puede probar y no pasa nada. Y el segundo es que visite alguna finca que esté de este sistema. En mi caso, pues no tengo... Es imposible captar un momento en vídeo para comparar. Pero como decía antes Isaac, es algo medible. Y medible visualmente también. La cantidad de biodiversidad que aparece. Como de la nada que dices, ostras, yo llevo en esta finca, que era de mi abuelo, pues desde que nací. Y no había visto en mi vida arañas, ni mariquitas pequeñitas. Y así de golpe, pues han aparecido ahí. Pues poder ver eso en directo y que alguien que lo ha vivido te lo cuente en el lugar, creo que puede ayudar, ayudar bastante. Totalmente de acuerdo con las dos cosas. De hecho, todos hemos empezado así, ¿no? Formándonos con los que saben mucho, que hay personas que saben mucho de esto. Y sobre todo viendo fincas. Yo creo que es el consejo más importante que yo también daría ahora. Es coger el coche, el avión, el tren, lo que sea. Y ir a ver fincas y hablar con agricultores. Y cuantos más mejor que estén aplicando esto. Y que ahora vosotros y muchos más estéis también aplicando esto es muy buena noticia para los agricultores que tenéis al lado. Aunque aún no lo sepan, pero se van a dar cuenta. Isaac, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué consejos le darías a Isaac de hace unos años? O a otro agricultor o no agricultor que esté planteándose cosas. Es que yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Entonces, habría poco más que aportar a eso. A lo mejor también a un agricultor decirle que tiene que observar mucho. Y tiene que observar lo que pasa en las fincas que están degradadas. Y hacia dónde van esas fincas. Y fijarse en las que funcionan bien, el por qué están funcionando bien. Y ya su cabeza ya va a ordenar esos conceptos y le va a llevar un poco más por la senda. También hay un consejo que me gusta mucho, que lo he escuchado alguna vez. No sé de quién es originario, pero yo lo aplico mucho, que es, haz una prueba. O sea, si tienes muchas hectáreas, tienes una parcela que lo permite, destina una parte a hacer regenerativa y compara las dos. Y ese consejo a mí me gusta. Lo he aplicado también en la finca de, mira, yo ahora mismo no puedo hacer la poda en todas las dos. Pero este sector se va a quedar hecho totalmente regenerativo y se va a quedar. Y ver la diferencia. Y al final eso te va a llevar. Eso te va a hacer que ya un día no quieras hacer solo una prueba en una parte de la finca. Que quieras hacerlo todo en regenerativo. Entonces, ese sería el siguiente paso a complementar lo que ha dicho Luis. Totalmente de acuerdo. Fran, ¿cómo lo ves tú esto? Me he dejado pocos argumentos. Pero, bueno, yo creo que al final hay que dar el primer paso para todo. Es el más difícil. Yo, cuando tomamos la decisión de hacer los frutales estos, pues la verdad que tienes ahí un poco la sensación de un poco de locura. Pero hoy la verdad que podríamos animar aquí a mal gente, sobre todo en este tipo de cultivo. Para mí es como poner la semilla aquí. Lo malo es que no puedo obtener el resultado hasta que hagamos una entrega y podamos presentar algo, pues un equilibrio económico con el campo que pudiéramos presentar a la gente por estos inconvenientes que os hemos comentado. A nivel de administración. Yo creo que esto, el que lo vive y le gusta, creo que hay que atreverse. Atreverse y probar con algo, como dice Isaac. Ves probando con algo y ahí tienes tu test y puedes ir viendo cosas y en poco tiempo se ven cosas. Qué bien, Javián. Bueno, yo solo aportar en el día a día con mis clientes que veo muchos momentos e instancias donde puedo participar y lo mío es bastante conceptual porque me enfrento con el cliente y tengo que explicar algunos cambios. Por ejemplo, durante la semana fue un huerto de manzanas donde en el mismo predio había problemas de fertilidad, problemas de estructura, problemas de desarrollo. Todos los problemas que puede tener un campo en una pequeña superficie, una gran superficie donde hay un espacio donde uno puede hablar de la agricultura regenerativa y buscar soluciones de largo plazo. Entonces, en ese sentido yo tengo que ser, por lo menos mi idea es ser conceptual en lo que significa la agricultura regenerativa y lo que podemos generar con ese cambio. Es lo que veo día a día y creo que ahí tengo un momento donde puedo agregar algo con lo que he aprendido. Qué bien, qué interesante. Bueno, argumentos clave yo creo. Compartir también un pensamiento mío, ¿no? Podéis imaginar que estamos permanentemente pensando en cómo podemos impactar más, convencer más, enseñar más, ¿no? Para que cada vez más gente haga esto. Y el otro día pensaba, hablando con algunos agricultores muy convencionales, muy reticentes, ¿no? Y les decía, es que no os imagináis lo bien que os lo vais a pasar el día que empecéis a practicar esto. El día que no solo sea pensar en si es litro, litro y medio de glifosato, si sale este tipo de hierba, otra, si produzco 12.000 o 13.000, que ya es bonito y hemos pasado por aquí, ¿no? Pero si le dais un tumbo y empezáis a pensar en el suelo y cómo mejorarlo y la materia orgánica y observar a algún insecto que te puede ayudar a matar a otro insecto, aún con la mentalidad de convencional, si pudiéramos trasladar de alguna forma esta sensación, es que ya estaría. Y pienso, es que me da rabia, algunos me dan rabia porque pienso, es que te lo pasarías también, entendiendo que son las deudas que salen en tus campos. Pero también, y yo creo que va a llegar, que va a llegar esto, pero me da a veces esto como rabia decir, es que qué pena que no te lances ya, porque es que te va a cambiar la vida en este sentido y para mí casi es de los argumentos principales ahora que pienso, pero que cuestan un poco de contar, ¿no? Porque es un tema muy emocional al final. Pero bueno, poco a poco. Nada, no sé, Mónica, si nos dejamos algo, ha sido muy bonito. Sí que queremos decir una cosa, que bueno, que formáis parte de nuestros amigos ya desde que hemos hecho este curso juntos, pero que hay muchos más, que hemos sido muchas personas haciendo esta formación juntos y que, bueno, que daremos también, habrá más oportunidades para que todas ellas puedan participar. Hemos hablado primero con vosotros, pero queremos hablar con muchos más, ¿no? Y no sé, Mónica. Nos diga los oyentes y, bueno, si los oyentes nos digan si les ha gustado este formato, que yo creo que les habrá encantado, sinceramente, porque ha estado genial. Tenéis mucha sabiduría, de verdad, los cuatro. Me ha encantado escucharos. Y es una gozada ver cómo sois maestros ya, ¿no? Realmente. Es muy bonito. Y nada, que esperamos que la gente nos diga eso, que quieren conocer a más alumnos, a más personas pasando por todo este proceso y que vamos a dejar toda la información que nos paséis de vuestros proyectos para que os puedan encontrar. Y nada, que muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí hoy. Nos vemos pronto. Muy bien. Muchas gracias a vos, tío. Un abrazo muy fuerte.